bienvenidos a descubriendo en el tejer artificial hoy vamos a ver perceptron multicapa en el último vídeo estuvimos viendo el perceptron y básicamente vimos que un perceptron es lo mismo que una regresión logística ya estuvimos viendo los vídeos de regresión y regresión logística si no los habéis visto os recomiendo como dije en el último vídeo que los veáis porque todo lo que veamos de aquí en adelante se basa en que conocéis ya bien esa parte pues se entiende muchísimo mejor todo lo que vamos a ver tanto en este vídeo como en vídeos posteriores de acuerdo entonces como digo en el último vídeo estuvimos viendo un único perceptron en este vídeo lo que vamos a hacer es combinar perceptron es ya veremos cómo vamos haciendo pero básicamente es ir poniéndolos en capas de forma que nos sea de esa forma útil para poder hacer bueno pues aprendizajes más complejos que los que se pueden hacer con un único perceptron o una única regresión logística de acuerdo entonces también en el último vídeo estuvimos viendo que una de las críticas mayores que le hicieron en su momento a los perceptrones o las redes neuronales en general era que no eran capaces de poder solucionar el problema del xor lógico de acuerdo entonces también estuvimos comentando que con un perceptron no se podía hacer se necesitaba más de uno entonces eso es lo que he puesto aquí para poder solucionar ese problema lo que hay que hacer es utilizar más de un perceptron como lo vamos a hacer bueno pues si sabéis un poco de lógica o de puertas lógicas sabréis que el xor se puede simbolizar también o se puede construir también como la conjunción de dos otras otras dos puertas lógicas ya conocidas vale una que es la puerta nand y otra que es la ort en el nand básicamente si no lo sabéis es una puerta ante una conjunción y normal y corriente en lógica pero al que luego a continuación se le pone una negación de acuerdo entonces de esa forma se forma una nueva puerta que se suele llamar nand y que de esa forma si nosotros hacemos un nand por un lado de las dos entradas y un or también de las dos entradas y luego hacemos la conjunción un and de esas dos resultados obtenemos lo mismo que si hiciésemos un short directamente de acuerdo o sea que básicamente un short un xor como queráis decir es una abreviatura de esta combinación de puertas lógicas que ya sí que vimos en el vídeo anterior que los perceptrones eran capaces de resolverlos entonces si sabemos que existe un perceptron que funciona bien para el nand otro para el or y otro para el and podemos combinarlos para poder construir una puerta short pero ya no lo puedes hacer con una neurona porque pues porque decíamos que para poder nosotros solucionar este problema no necesitábamos solamente una línea un perceptron como dijimos es una es como la región logística es un modo de clasificación un tipo de clasificación que lo que hace es que dibuja por así decirlo en el espacio una línea de forma que deja a un lado unos resultados y a otro lado el resto de resultados aquí teníamos dos tipos de resultados los unos por un lado y los ceros por otro y teníamos que dibujar una línea que separase ambos dos y vimos que eso era imposible o sea que dibujase o donde dibujase la línea con una única línea no podíamos resolverlo pero con dos líneas y se puede resolver porque si dibujamos una aquí y otra aquí y luego enseñamos a una neurona para que sepa que esta zona de aquí más esta de aquí es un resultado y esta otra zona de aquí es otro resultado entonces sí que obteníamos la solución de acuerdo eso no lo que nos lleva es a entender que para poder resolver problemas más complejos vamos a tener que definir lo que se llaman capas de neuronas de hecho aquí tenemos una primera capa que o capa de entrada por así decirlo tenemos otra capa aquí que sería la primera la primer conjunto de operaciones que vamos a realizar y luego el resultado de ese conjunto de operaciones en este caso el resultado del nant y el resultado del or se combina en una tercera capa que sería la última capa la de salida ya con la conjunción ant vale también bueno he puesto aquí los famosos que estuvimos viendo las famosas entradas con unos de acuerdo los vías que se llaman vías o umbrales y las he puesto para cada neurona he puesto de momento las he mostrado para que de esa forma la hacemos con lo que vimos en el vídeo anterior pero más adelante veréis que prácticamente todas las representaciones que se hacen de redes neuronales esto de aquí se da por supuesto y no se suele indicar para poner de esa forma simplificar el dibujo pues si no como veis queda demasiado en reversado en realidad que lo importante son estas dos entradas que son las dos entradas de verdad aquí nos llegará un 0 en 1 o un 0 en 1 estas dos entradas tanto por aquí como por aquí se envían a este nant y por aquí y por aquí se envía este or y de esa forma ya se opera y el resultado de esas dos como digo se combinan en este an es decir las entradas de una capa son las salidas de la capa anterior de acuerdo y por supuesto ya una vez que tenemos el resultado pues esta salida se correspondería con el resultado final con el con que normalmente lo simbolizamos con y aquí deciros que he utilizado una nomenclatura que se parece a lo que vimos con el vídeo anterior pero ahora más adelante veremos cuál es la nomenclatura definitiva que vamos a usar nosotros en nuestros vídeos dentro de este curso pero básicamente aquí lo que estamos diciendo es que hay una serie de pesos que se simbolizaban con la letra w recordad de white en inglés de forma que está relacionando la neurona de una capa con la de otra capa aquí el 1 1 viene porque esto relaciona la neurona de la entrada 1 vale con la primera neurona de esta capa mientras que aquí por ejemplo es la entrada 1 pero con la segunda neurona de esta capa entonces por eso aquí pone 1 2 aquí 2 1 de acuerdo pero como digo esto simplemente por darle un valor a cada uno porque ya veremos que más adelante no vamos a utilizar esta nomenclatura pero sí que aquí lo que más me interesaba era que comprendiera is que para poder solucionar los problemas más complejos lo que vamos a necesitar es colocar las neuronas en capas y en que cada capa va a tener un número de neuronas y la información de la información que tienen que procesar todas esas neuronas vienen de la capa anterior y que ellos procesan la información aquí en esta capa de forma paralela por así decirlo cada uno hace su trabajo al mismo tiempo por así decirlo y pasan la información a la vez a la siguiente capa de forma que esta capa una vez que ha terminado esta capa pues ejecuta esta otra de forma que le llega la información que han procesado la capa anterior y así de acuerdo se crea una especie como de cascada por eso se suele decir que la red neuronal es básicamente es una especie como de secuencia o cascada de regresiones logísticas porque como ya vimos cada una de las neuronas en realidad lo que está haciendo es la regresión logística ya vimos todos los detalles de la regresión tanto lineal como logística en los vídeos anteriores y aquí simplemente pues vamos a ir viendo cómo combinar las neuronas para conseguir pues estas capas como digo y de esa forma poder solucionar los problemas porque cada problema va a necesitar de un número de capas y de un número de neuronas por cada capa y eso es lo que en principio no sabemos y según sea el problema pues tendremos que ir probando hasta quedemos con una solución que satisfaga los bueno por la clasificación que queremos hacer de acuerdo pues bien vamos a empezar a ver algo de nomenclatura de cómo se suelen nombrar las cosas dentro del mundo de las redes neuronales y ya sí que enlazo con aquí enlazo perdón con bueno pues un poco con esas nombres que se suelen ver en el resto de vídeos y documentos sobre redes neuronales importante como digo para simplificar los dibujos he quitado la entrada de vías en cada una de ellas porque se da por supuesto de acuerdo entonces de esa forma a pesar de que como veis sigue siendo bastante en reversado pero si encima agregamos los famosos entradas 1 pues entonces pues tenemos más problemas para ahora de dibujar entonces se dan por supuesto para empezar un poco lo que comentaba antes cada capa como veis vale cada capa de neuronas es un conjunto de neuronas que se suelen dibujar de arriba hacia abajo de acuerdo cada capa se van posicionando así en secuencia y dentro de cada capa pues se pone una serie de neuronas pueden ser una dos tres veinte las que las que necesitemos de acuerdo y lo importante aquí entender es que cada capa va a tomar como entrada todas las salidas de la capa anterior es decir si esta es nuestra capa anterior vale cada una de estas neuronas va a mandar una usa su salida vale su salida va a llegar hasta cada una de las neuronas de la capa siguiente es decir esta de aquí llega hasta aquí esta de aquí llega hasta aquí esta de aquí llega hasta aquí y esta de aquí llega hasta aquí y lo mismo ocurre con las neuronas 2 y lo mismo ocurre con la neurona 3 es decir tienen entradas de todas las neuronas de la capa anterior y a su vez cada una de sus salidas va a estar conectada con cada una de las neuronas de la capa siguiente es decir esta de aquí está conectada con estas dos esta de aquí está conectada con estas dos y esta de aquí está conectada con estas dos Entonces, eso es la parte importante de este tipo de arquitecturas Esta es la arquitectura, entre comillas, más sencilla La pregunta que suele surgir es ¿Y por qué no conectamos directamente, a lo mejor, de esta capa a esta capa neuronas? ¿O por qué directamente no cogemos, por ejemplo, la salida de esta y la conectamos a sí misma? ¿O a alguna de estas de las anteriores? La cuestión está en que todo ese tipo de arquitecturas se han estudiado Y en realidad, en su momento, tuvieron su aplicación Lo que pasa es que todo eso complica mucho los cálculos, que es lo de siempre Y aquí lo que se pretende es que la neurona sea lo más sencilla posible Que la arquitectura sea lo más sencilla posible Porque habrá momentos en los que no tengamos solamente 5 neuronas, como aquí, más 4 entradas Sino lo que vamos a tener es que van a ser, a lo mejor, cientos de miles de neuronas Y vamos a tener, a lo mejor, cientos de capas Entonces, eso no se puede entrenar fácilmente si hacemos una arquitectura demasiado compleja Esta se ha visto que es lo suficientemente versátil para solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy en día Pero, como digo, es la más sencilla, la más tradicional Y más adelante ya se verán que hoy en día, con el tema del Deep Learning Se han descubierto otro tipo de arquitecturas que suelen ser más útiles para resolver ciertos problemas en concreto Pero para lo que ahora mismo necesitamos, con esto nos vale Más temas de nomenclatura Primero, hay algunos sitios donde la capa, bueno, primero, la capa inicial se le suele llamar capa de entrada La capa final se le suele llamar capa de salida Y todas las demás que están en medio se le suele llamar capas ocultas Básicamente porque normalmente nosotros lo que vemos es la capa de entrada y la capa de salida Pero estas de aquí en principio no las veríamos, ¿vale? Cuando esto se programa dentro de lo que es un programa de inteligencia artificial Nosotros lo que vemos son las entradas y las salidas Es como las funciones, cuando nosotros invocamos una función Lo que vemos son los parámetros que hay que pasarle y lo que nos devuelve Pero no vemos el código que está dentro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso a cada una de las capas de aquí se le suele llamar capas ocultas, ¿de acuerdo? Segundo es que las capas de entrada normalmente se simbolizan con un circulito un poquito más pequeño Que el de la neurona normal, por así decirlo Porque estas no son neuronas normales Estas simplemente lo único que hacen son coger el dato que le llega y enviárselo aquí a la siguiente capa ¿De acuerdo? Entonces aquí no se hace cálculos complejos como se suele hacer en esta de aquí Sino que simplemente si aquí llega un dato se lo transmite a cada una de las neuronas a las que está conectada Y de esa forma también se simboliza con un círculo, como digo, un poquito más pequeño Para dar a entender eso, que simplemente es la capa de entrada Tradicionalmente a la capa de entrada las entradas se le suele llamar desde X1 hasta Xn Las que sean, ¿de acuerdo? Aquí hay 4, pues X1, X2, X3 y X4, ¿de acuerdo? Y a las capas de salida se le suele llamar Y, que aquí lo he puesto con el circunflejo encima, perdón El HOT en inglés, ¿vale? Que básicamente es el sombrerito Que lo que viene a decir es que este resultado es lo que arroja la red neuronal En este caso se está dando, bueno, pues dos salidas, ¿de acuerdo? Y estas tendríamos que compararlas con las salidas reales que se suelen simbolizar con la Y normal Para de esa forma simplificar la nomenclatura Porque así cuando nosotros pongamos este símbolo encima significará que es nuestra salida La de nuestra red neuronal Mientras que si no ponemos el símbolo significa que es el dato que está, por así decirlo, en base de datos Que nosotros sabemos que es el real y con el que tenemos que comparar esta salida, ¿de acuerdo? En cuanto a más cosas, importante también que una diferencia que suele ocurrir en algunos vídeos O en algunos libros a otros Hay algunos libros, algunos vídeos que a la capa de entrada les suele llamar capa 1 Y luego a la primera oculta capa 2 y a la capa de salida en este caso sería capa 3 En nuestro caso no es así En nuestro caso vamos a utilizar otra nomenclatura que a mí me gusta más Y que además, bueno, pues simplifica bastante luego a la hora de escribir las fórmulas y demás Y es que a la capa de entrada se le va a llamar capa 0, ¿de acuerdo? Nuestra capa de entrada es nuestra capa 0 Así que siempre que veamos que nos referimos a la capa 0 Lo que estamos refiriéndonos es a la capa de entrada Y luego a partir de ahí se denominan las capas en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 10, las que sean, ¿vale? Y de esa forma se dice que esta red neuronal tiene dos capas, ¿de acuerdo? A pesar de que alguien puede decir, bueno, pero yo es que veo aquí tres Porque aquí está la de entrada, la oculta y la salida Sí, pero normalmente por un tema, como digo, de poder luego expresar mejor las cosas De las fórmulas y simplificar las fórmulas para que no sean tan engorrosas Pues se suele decir de esta forma para que de esa forma todo el mundo lo sepa Y así cuando alguien dice que tengo una red neuronal de X capas Se sabe que estas capas se refieren simplemente a las ocultas y a la de salida Pero no se tiene en cuenta, como digo, a capa de entrada porque es un poquito especial Porque en realidad aquí no se hacen los cálculos que sí que se hacen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a modo de resumen, lo importante de esta diapositiva es eso Las neuronas se colocan en capas y cada una de las capas Cada una de las neuronas de esa capa Toman como entrada todas las salidas de la capa anterior Y su salida se conecta a todas las neuronas de la capa siguiente Y no hay ningún otro tipo de conexión entre neuronas Bueno, y también siempre que todo se procesa desde la izquierda hacia la derecha Primero se procesa esta capa, luego esta, luego esta y todas las que vengan detrás Pero no se vuelve otra vez hacia atrás porque, como digo, esto en realidad es como si fuese un grafo Dirigido en el cual iría de aquí hacia acá, pero no hacia atrás, ¿de acuerdo? O sea, se procesan por capas, una detrás de otra Y hasta que no tienes toda la información de una capa, no se procesa la siguiente, no se procesa la siguiente, etc. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver algo bastante importante Espero poderlo explicar bien y que se entienda bien Porque aquí está la magia de las redes neuronales Cuando nosotros hablamos de aprendizaje profundo, ¿vale? El del famoso Deep Learning En realidad lo que estamos hablando es que En base a la arquitectura que nosotros acabamos de definir Lo que vamos a hacer es definir un montón de capas Yo aquí, en principio, he puesto 5 para que primero entre en pantalla Y creo que con estas 5 se puede llegar a entender a qué nos estamos refiriendo Pero básicamente lo que hacemos es que nos vamos desde problemas más sencillos Y nos vamos acercando cada vez a problemas más complejos Gracias precisamente a esta profundidad Es decir, al hecho de que no vamos a tener solamente una, dos, tres capas Sino que vamos a tener muchísimas capas De hecho aquí, como digo, tengo 5 Pero en las redes neuronales de verdad puede haber cientos de capas, ¿de acuerdo? Y que de esa forma cada capa va a ir resolviendo un problema sencillo Apoyándose en el resultado de la capa anterior De forma que nosotros aquí, por ejemplo, como entrada Podríamos poner los píxeles de una imagen Es decir, nosotros queremos ver, queremos resolver el problema De qué es lo que hay en una imagen, una foto, por ejemplo Entonces, ¿qué vamos a tomar como entradas? Pues imaginaros que si no se procesara la foto de ninguna otra forma Lo que cogemos en cada uno de los píxeles Imaginaros que tenemos una foto, pues yo que sea de 64x64 Pues tendremos, pues en este caso, cientos o miles de entradas Porque por cada píxel tendríamos una entrada Y eso es bastante común O sea, no estoy hablando de ninguna cosa extraña Hay veces que lo que se hace es que las imágenes se cogen Se redimensionan a 128x128 Y de esa forma, pues, tomamos cada píxel O sea, se ponen las imágenes como si fuese una rista de píxeles Y esto sería la entrada total a nuestra red neuronal ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que luego, pues, se van creando capas posteriores Que van apoyándose en eso para crear, bueno, pues Una serie, como digamos así, de funciones Que permiten ir detectando ciertas cosas En base a la capa anterior ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, en esta primera capa, como digo Que es la capa de entrada Lo que se introduce, lo que se le mete son píxeles A partir de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esa información se la va a pasar a la siguiente capa Y esta primera capa Lo que se va a encargar es A partir de la información que le llega de todos los píxeles ¿Vale? Pues va a detectar bordes Que es lo más sencillo O sea, en principio, detectar bordes dentro de una imagen Sería la labor que tienen estas neuronas ¿Vale? Eso no quiere decir que nosotros aquí Estemos definiendo como tal Una serie de neuronas Que le decimos Oye, vosotras tenéis que encargaros de detectar bordes No Lo que quiere decir es que normalmente Las redes neuronales Lo que van a hacer es eso Es decir Cada capa va a coger la información de la anterior Y lo que va a intentar es aportar algo a la solución ¿Vale? Entonces, quizá a lo mejor esta detección de bordes No se hace con una única capa dentro de la red neuronal A lo mejor se necesitan varias capas Pero como digo Aquí es simplemente para simplificar Y para que os quedéis con la idea De que normalmente cada capa se apoya en la anterior Para detectar o para solucionar Una serie de problemas ¿Vale? Entonces aquí imaginaros que en definitiva Lo he puesto aquí con los cuadrados estos grises Que en definitiva lo que estamos haciendo Son coger cachos de imágenes Y dentro de ese cacho de imagen Detectar bordes Y a lo mejor esta primera neurona Se encarga de detectar bordes Que son de esta forma Con lo que cada vez que en la imagen Le llegue O sea, de aquí por aquí Por la imagen Le llegue información Sobre esa imagen Y vea que hay un borde De esta forma Pues esta neurona se activará Y enviará la información Al resto de neuronas Lo mismo pasa con esta de aquí Que está inclinada así el borde A lo mejor en vez de ser así Es así Y esta que a lo mejor es así Y hay otra que a lo mejor se encarga De un borde de arriba hacia abajo Otra que se encarga de bordes pequeños Otra que se encarga de un borde Que a un lado es más claro Y al otro lado es más oscuro Etcétera Es decir Básicamente Lo que va a ocurrir Es que las capas Que están por encima Las primeras capas Que están por encima De las capas iniciales De que cogen los píxeles en crudo Se van a ir especializando Cada una de ellas En resolver este tipo de problemas Esto se sabe Porque cuando se ha hecho Investigaciones sobre Que está haciendo cada neurona O cada capa de neuronas Dentro de una red neuronal Se ha visto que es así Como funciona Es decir Si nosotros decirle nada Nosotros metemos esa información Le decimos que lo procese Cuando ya nos está dando bien Los resultados Analizamos Qué es lo que ha aprendido Cada neurona Y cuando se va cogiendo Neurona por neurona Nos damos cuenta De que hace este tipo de cosas Que las primeras neuronas Que hay en las primeras capas Pues se encargan primero De procesar esa información Porque en realidad Si no sabemos Dónde están los bordes De la imagen Pues nos va a ser muy difícil Reconocer Pues básicamente Las figuras que hay Dentro de esa imagen Luego las siguientes capas Se van a basar Como digo En esas capas anteriores Que han detectado líneas Y bordes O a lo mejor Aquí en vez de ser un borde así A lo mejor es un borde Un poquito en curva Y demás ¿No? Entonces se basan En esa información Para ya construir Neuronas Que son capaces de O mejor dicho Son neuronas Que son capaces de construir Bueno pues Una serie de funciones internas Que lo que detectan Ya son figuras ¿De acuerdo? Es decir Cogen información De lo que le está pasando De aquí Para decir Bueno pues esta zona De la imagen Tiene como una forma triangular Esta tiene una forma redonda Esta tiene una forma cuadrada Lo que está ocurriendo Es lo mismo que os decía antes Si alguna vez Que ya se ha entrenado La red neuronal Analizamos Pues la información Que hay en esta En estas capas intermedias Nos damos cuenta Que lo que ocurre Es que cada una de ellas Se está especializando En una serie de figuras Y eso lo pueden hacer Porque la información Que le están pasando De las capas anteriores Ya le están pasando Información sobre las líneas Las curvas Los bordes Etcétera Y de esa forma Pueden ellos detectar Ya estas figuras ¿Vale? Las siguientes capas Ya no solamente son figuras simples Sino ya son capaces De detectar partes de objetos Porque van combinando Estas figuras más simples Para detectar partes más complejas De acuerdo Y así vamos avanzando En cada una de las capas Hasta que ya las últimas capas Son directamente capaces De detectar Pues imágenes Ya más complejas Por ejemplo Casas Perros O gatos De acuerdo Pero eso es porque Como digo Cada capa se va especializando Poco a poco En resolver un problema Si habéis hecho Alguna vez programación Si habéis hecho Programación un poquito más seria Sabréis Que para hacer ciertos programas Lo que se suele hacer Es que se van definiendo Una serie de funciones Y luego hay otras funciones Que se apoyan en esas Para resolver problemas Y a su vez Otras se apoyan en esas Y al final lo que tiene Es una especie Como de jerarquía De funciones En las cuales A lo mejor las de abajo Lo que hacen es solucionar Problemas muy sencillos Le pasan los parámetros Y solucionan los programas sencillos Pero según luego Las funciones de arriba Se van apoyando En las de abajo Van consiguiendo Cosas incluso Más complejas Entonces todos los programas Normalmente Se suelen hacer de esa forma Se suelen hacer Mediante una jerarquía De funciones También jerarquía de clases Si estamos hablando De programación orientada A objetos Entonces Eso es lo mismo Se ha visto Que es lo mismo Que ocurre dentro De las redes neuronales Y tiene bastante sentido Es decir Que nosotros Lo que vamos haciendo Es que una única neurona No es capaz de detectar Simplemente Si hay un perro O no En una imagen Porque si nosotros Cogemos Todos los píxeles De una imagen Se lo pasamos A una única neurona Y le decimos Oye Dime si hay un perro O no Por mucho que intentamos Entrenarla Como decíamos antes Es un programa Demasiado complejo Aquí no es No es fácil Hacer una transformación De esta De esta imagen De forma que nosotros Podamos definir Una línea Que deje por ejemplo Todos los píxeles Negros a un lado Todos los blancos a otro Y de esa forma Se la estoy haciendo Un poco burrada Pero simplemente Para que veamos La complejidad Y de esa forma Viendo como quedan Los píxeles A un lado y a otro Seamos capaces De detectar Si es un perro Eso es imposible Entonces lo que vamos Haciendo es simplemente Resolucionando problemas Más sencillos Que a su vez Se lo vamos pasando A la siguiente capa Que a su vez Se lo vamos pasando A la siguiente capa Y como decía antes Se procesa siempre Desde aquí Hacia aquí Y así es como se ha conseguido Grandes resultados Dentro del deep learning De acuerdo Del aprendizaje profundo Así Hasta ahora Como no hemos tenido Las capacidades de cómputo Tan avanzadas Que tenía Que requiere esto Porque como decía antes Si aquí tenemos Millones de La entrada son Millones de neuronas Y cada una de estas capas Imaginamos que necesitamos 100 capas Y cada capa A lo mejor Pues tiene 1000 neuronas Una 200 neuronas Otra 50 neuronas Otra Pues al final Resulta Que necesitamos Que necesitamos Cientos de miles De neuronas Eso requiere De millones De parámetros Y hacer todos Esos cálculos Tarda muchísimo Por eso Hasta que no hemos tenido Una capacidad de cómputo Potente Pues no hemos podido Desarrollar Redes neuronales Importantes Y esa es la razón Por la que Desde hace 10, 12, 15 años Para acá Pues ha ido avanzando Mucho El desarrollo De la inteligencia artificial Basada en redes neuronales De acuerdo En cada libro En cada vídeo En cada curso Se suele definir Una nomenclatura diferente Para indicar La capa de la neurona El número de neurona Dentro de esa capa O incluso Bueno pues otros parámetros Como pueden ser Los pesos Como pueden ser La salida Las entradas Etcétera Esto no es fácil O sea Son muchas cosas Entonces Indicar cada una de las cosas Se suele poner Bueno pues letras Se suele poner Su índice Superíndices Y demás Y como digo En cada libro Cada curso Cada vídeo Suele utilizar Una diferente Yo por lo menos Con las que me siento Más cómodo Después de haber visto Mucho Y de haber probado Muchas Es esta De acuerdo Es la que os voy a enseñar Y espero que se entienda Suficientemente bien Aunque ya sé Que no es fácil Una vez que te acostumbras A ella Lo ves bastante bien Pero cuando todavía No estás acostumbrado Te puede costar De acuerdo Entonces Os la voy a explicar Para que de esa forma Podamos entender bien Lo que viene luego Tanto en este vídeo Como en vídeos posteriores De acuerdo Entonces Por un lado Lo primero que se indica Cuando tú creas una red neuronal Es el número de capas Que tiene esa red De acuerdo Si decimos que una red neuronal Como decíamos antes Tiene tres capas Lo que tenemos es La capa de entrada Que va aparte Que es la capa cero Luego tiene dos capas ocultas Y la de salida De acuerdo Entonces eso se indica Con la letra L Vale L en mayúscula Indicaría el número total De capas Con lo que las capas Que se suele indicar Cada una de las capas Se suele indicar Con la L minúscula Lo que nos indicaría Es Que número de capas Estamos usando Entre la cero Y la L La cero es la de entrada Como he dicho antes Y la L sería La de salida De acuerdo Una vez que hemos definido El número de capas Hay que definir Cuántas neuronas Tiene cada capa De acuerdo Entonces eso es algo Que cuando nosotros Normalmente cuando llamas A librerías y demás Porque hay que tener en cuenta Que cada vez que se trabaja Con redes neuronales Vais a tener que utilizar librerías Porque hay que hacer Muchísimos cálculos Como decía antes Son muchísimos parámetros Y entonces Es muy ineficiente Hacerlo Nosotros con nuestros Bucles Y nuestro código Lo mejor es utilizar librerías Pero primero Para aprender bien Bueno pues podéis hacer vosotros Vuestros propios códigos Para que de esa forma Entendáis bien Cómo funciona Y luego una vez Que ya lo entendáis bien Bueno pues Empezáis a utilizar librerías Para hacer Bueno pues cosas Más interesantes En un tiempo razonable De acuerdo Entonces una vez Que como digo Hemos indicado Cuántas capas hay Y cuántas neuronas Por capa Pues voy a indicar Hay que indicar Una serie De bueno pues De letras Que vamos a utilizar Para poder nombrar Cada una de las cosas Dentro de nuestra red neuronal Importante son Por un lado Las entradas y salidas De acuerdo Pero hay que tener en cuenta Que la salida de una neurona Es la entrada de otra Entonces en algunos sitios He visto que se utilizan Las X y las Y Pero no me gusta Porque las X se refieren Para mí por lo menos Las X son las entradas A la red neuronal O sea la primera capa Mientras que las Y Son la salida de la red neuronal Al completo O sea la de la última capa Mientras que En las intermedias Como digo Normalmente la salida de una Es la entrada de otra Y de esa forma Voy a utilizar la misma Simplemente tener claro Que cuando nos referimos A la letra A Nos estamos refiriendo A una salida de una neurona De acuerdo De esa forma sabemos Que las salidas de una neurona Son las entradas de la siguiente Con lo que Cuando estamos en la capa Por ejemplo 4 Si queremos saber Cuáles son las neuronas Que son sus entradas Nada más que tenemos que buscar Las A que tienen Un número menos Dentro de su índice De acuerdo Aquí como veis Antes Lo que hacíamos Era que simplemente Indicábamos Las letras Y en todo caso Pues en las W En los pesos Indicábamos Bueno pues Cuál era cada uno De los pesos Porque con una neurona Nada más que teníamos Una B Nada más que teníamos Un conjunto de entradas Las X Si que indicábamos La X1 X2 X3 Lo que sea Y la salida Normalmente era una Y ya está Entonces no necesitábamos Muchos subíndices Ni muchos superíndices Aquí lo que vamos a hacer Es Para indicar la capa Vamos a indicarlo Con corchetes De acuerdo Y en cada uno De los parámetros Vamos a indicar A qué capa Se pertenece De acuerdo Entonces Tanto las salidas Como los parámetros Van a tener Un corchete En la parte de arriba Indicando a qué capa Se refiere De esta forma Aquí si por ejemplo Tenemos dos capas La capa 3 Y la capa 4 Vale Pues en cada uno De los parámetros Estamos indicando Ese parámetro A qué capa pertenece Estos de aquí Pertenecen a la capa 4 Mientras que este de aquí Pertenece a la capa 3 De acuerdo Eso se indica Como digo Con los corchetes Así que siempre Que veáis unos corchetes Sabréis que nos estamos Refiriendo A una capa Y da igual Que aquí Pongamos la letra i Pongamos un número Pongamos lo que sea Sabemos que se refiere A una capa De acuerdo Luego Hay que tener en cuenta Como digo Que la salida de una Es la entrada de otra Pero nosotros siempre Vamos a poner como subíndice El número de neurona De la salida Es decir Las as Son la salida De una neurona De una capa De acuerdo Como he dicho aquí Vale La a es la salida De una neurona De una capa La neurona ¿Cuál? El subíndice El que pongamos abajo Y la capa Pues el superíndice Entre corchetes Que pongamos arriba De esa forma Sabemos que esta es La salida De la neurona 1 De la capa 4 De acuerdo Y ya sabemos Que por ser la salida De esta capa Pues sabemos Que pasa en la entrada De las diferentes neuronas Que haya en la capa 5 De acuerdo Entonces Cuando nos refiramos Tanto de como digo Tanto a entradas Como salidas Normalmente A las salidas de la capa Se le suele nombrar Con la L La letra L Genérica Mientras que a las entradas Se le suele nombrar También con la A Pero con L-1 Eso lo veremos ya Luego más adelante Tanto en este vídeo Como en el siguiente Que luego para poner Las fórmulas y demás Nos referiremos A la capa actual Como la L Y la capa anterior A la L-1 De acuerdo Por otro lado Tenemos lo que son Los parámetros Los parámetros Tanto los pesos W Como las vías Vale Que también son parámetros También son pesos Pero que se suelen separar Como decíamos Porque luego veremos Que cuando hagamos Las fórmulas Pues nos viene bien No es bastante útil Entonces Aquí tenemos por un lado Las W y las B Vale En principio No hay mucho más De acuerdo Más adelante veremos Que aparecen unas Z Pero las Z es porque Recordad Que primero hacíamos El sumatorio Y luego aplicábamos La función de activación Entonces cuando queramos Referirnos a la salida Del sumatorio A lo que es La regresión lineal Sin todavía haberle pasado Por lo que es La función de activación Se le suele llamar Z De acuerdo Pero es lo mismo Que en vez de una A aquí Se le pone la Z De acuerdo O sea que quiere decir Que la forma de expresarlo Es lo mismo Luego Como decía antes Tanto para las salidas Como para los vías Se suele indicar Un subíndice Que nos dice De que neurona Se trata dentro de esa capa Vale La 1 La 2 La 3 Lo que sea Lo ponemos aquí abajo Vale Pero Tenemos un problema Con los pesos W Porque los pesos W W en realidad Lo que hacen es relacionar Dos neuronas De dos capas diferentes Entonces lo que vamos a hacer Es que los pesos En realidad Como estos pesos Se van a utilizar Dentro de esta de aquí Que es donde se va a multiplicar Cada una de las entradas Por los pesos Y luego ya se suban Y demás Lo que vamos a hacer Es lo mismo que con las salidas Normalmente Indicamos aquí la capa Donde se procesa ese peso De acuerdo Entonces aquí A pesar de que este peso Se refiere a la conexión Entre esta neurona de aquí Y esta neurona de aquí Pero le ponemos la capa 4 Porque es en la capa 4 Donde vamos a utilizarlo De acuerdo Donde vamos a usarlo Y el subíndice En vez de haber solamente 1 Te necesitamos 2 2 porque el primero Indica la neurona de origen Y el siguiente Indica la neurona de destino De acuerdo Entonces pues aquí ponemos Eso es el peso W Que conecta la neurona Y de la capa L-1 La anterior Con la neurona J De la capa L Aquí en este caso Si L es 4 Pues la que conecta La capa 3 Con la capa 4 Y aquí sería 2-1 Porque es la neurona 2 De la capa 3 Con la neurona 1 De la capa 4 De acuerdo Entonces solamente con esto Creo que ya Podemos definir Todas las fórmulas Y demás Lo único deciros Que nosotros Vamos a tratar Las entradas y las salidas Como si fuesen Entradas y salidas Normales de tipo A Me refiero Entonces Hay que tener en cuenta Que cuando digamos Que A de 0 Se refiere realmente A las entradas X Es decir Como estamos en la capa 0 Pues la A se refiere A las entradas De la primera capa Que en este caso Se corresponden con las X Mientras que las salidas De la última capa A L Son iguales A la salida De la red neuronal Las Y Con el circunflejo encima De acuerdo Entonces Aquí nada más Que comentaros Una cosa más Y es que esto Se refiere a cuando Nos referimos a parámetros Concretos dentro De la red neuronal Pero lo normal Es tratar a estos parámetros Dentro de vectores O matrices Porque como decía Normalmente vas a utilizar Librerías Y esas librerías Lo que van a pedir Son vectores y matrices Porque es la forma Eficiente de trabajar Con todo esto Ya lo hemos visto En infinidad de vídeos Anteriores Que cuando queremos Ser eficientes Tenemos que hacer una cosa Que se llama vectorización Dentro de los vídeos De regresión Ya estamos viendo Como vectorizar Muchos de la regresión Bueno la regresión lineal La regresión logística Entonces lo mismo Vamos a hacer Con las neuronas De acuerdo Entonces Cuando no indiquemos Subíndice Cuando no estemos Indicando un subíndice Quiere decir Que no estamos Refiriéndonos A una salida A una salida Concreto O a un parámetro Concreto Si nos estamos Refiriendo A un vector En este caso Por ejemplo Como este no tiene Su índice Lo que se indica Es que ese es el vector Con todas las salidas De la capa L Por eso aquí He puesto Que A sub 0 Es X Y A sub L Es Y Porque eso significa Que estos son Las entradas Y estos son las salidas Pero no como Un único dato No el de una neurona En concreto Sino el de todas Las de esa capa De acuerdo Una vez visto esto Creo Que si se entiende bien Y entiendo que la primera vez Que lo ves Puede ser un poco complicado Y te puede chocar Pero una vez Que se ha visto esto Lo que tenemos que hacer Es empezar a definir Las fórmulas Tenemos que empezar A definir Lo que son las redes neuronales Y demás Y ver Como podemos hacer Ese entrenamiento Pero eso Lo empezaremos a ver En el vídeo siguiente Ahora lo que vamos a ver Son algunas cosas Que necesitamos saber Antes de ver Precisamente eso Lo que es el entrenamiento De redes neuronales De acuerdo Una cosa muy importante De las redes neuronales Son las funciones De activación Que vamos a usar En cada neurona De acuerdo Aquí os he puesto Cuatro de las más utilizadas De hecho Esta de aquí Aunque parezca mentira La red luz Ha cogido mucho uso Últimamente Antiguamente Se usaba prácticamente La sigmoide Se buscó funciones Que funcionaran Igual que de bien Por así decirlo De que la red neuronal Pues te diera resultado bueno Pero que tuviera que Cálculos como más sencillos Que no tuvieras que hacer Cálculos tan complejos Ni curvas tan complejas Y demás Curiosamente Un investigador No hace muchos años Pues descubrió Que con una función Bastante más sencilla Pues resulta Que la cosa Se aceleraba mucho Ya lo veremos Y de esa forma Pues se ha empezado A utilizar cada vez más Pero como digo Todas estas se han utilizado En algún momento Las he puesto Las he puesto un poco Como de las más antiguas A las más modernas De forma que Se ha ido viendo Que con el uso De en vez de la sigmoide La tangente hiperbólica Pues mejoraba El rendimiento Y los resultados De la sigmoide Luego se empezó a utilizar Relu Que es Rectifier Layer Unit ¿Vale? Unidad lógica rectificada O así El nombre en español Yo siempre La he visto como Relu Y todo el mundo Le llama Relu Entonces es lo que pongo Y luego está Esta que es Liquid Relu Que es una variante Que ahora la explicaré ¿De acuerdo? Pero básicamente Es una variante de esta Entonces Os he puesto Por un lado Las fórmulas De cada una de las funciones ¿De acuerdo? Por otro lado He puesto El rango de valores Que puede tomar Y por último Os he hecho una gráfica Que aunque no se ve del todo bien Recordad que siempre En la descripción En los comentarios Suelo poner un enlace Al pdf Para que os podáis descargar Y ver las diapositivas ¿De acuerdo? Entonces Os voy explicando Una por una Esta la tenéis que conocer Ya bien ¿De acuerdo? Es la función Sigmoide Bueno Pues tiene una forma Como de S De ahí viene lo de sigmoide ¿Vale? Porque viene la letra griega Sigma Que es la S La letra S griega Y de ahí viene Lo de sigma Sigmoide ¿De acuerdo? Ya hemos visto muchas veces A lo largo del curso Esta función Y deciros que Bueno Pues esta es la fórmula Que ya la tendréis que conocer 1 partido de 1 Más e elevado a menos z De forma que nosotros Lo que vamos variando Es el dato z Y de esa forma Nos va dando un resultado Aquí he utilizado z Como decía antes Porque normalmente La salida de lo que es La parte del sumatorio De los pesos Por las entradas Se suele llamar z ¿De acuerdo? Y eso se le pasa A la función de activación Y la salida de la función de activación Es ya la que se llama a ¿De acuerdo? Con lo que refiero En cuanto a la nomenclatura Que hemos visto anteriormente Esta función Va desde 0 ¿Vale? Esta línea que hay aquí Que está 0 Y el 1 ¿De acuerdo? O sea Es de esta forma Y como digo Toma valores Entre 0 y 1 Nosotros da igual Lo que le pasemos aquí Si le pasamos valores muy grandes Nos da un valor muy cercano a 1 Si le pasamos valores muy pequeños Nos da un valor muy cercano a 0 Pero siempre Si están en torno Pues eso Aquí más o menos En un rango Pues entre Menos 3,5 Y 3,5 Pues nos puede dar valores intermedios Normalmente suele dar valores Estos valores cuando estamos Entre menos 1,5 Y 1,5 Así ¿De acuerdo? Ahí se comporta de una forma Prácticamente lineal Si os dais cuenta Esta parte de aquí Es casi lineal ¿De acuerdo? Es muy parecida a esta de aquí Lo único Que llegado a este punto Pues se tuerce Por así decirlo Para que no supere el 1 Y aquí se tuerce Para que no supere el 0 Esto tiene unas propiedades Muy interesantes Como hemos visto vídeos anteriores Y es que podemos tratar Las salidas de la red neuronal Si las neuronas implementan Esta función Podemos tratar su salida Como si fuese una probabilidad Y eso es importantísimo Porque luego veremos Más adelante Que muchos problemas Se pueden tratar de esa forma Por ejemplo Si nosotros pasamos una foto De un perro La red neuronal Lo que esperaríamos Es que nos dijera Si es un perro O no es un perro Pero en realidad No es lo que hacen Las redes neuronales De hecho No es lo que hacen Ni siquiera Lo que hacemos los humanos Los humanos Lo que hacemos Es que Vemos esa imagen Y estamos más seguro O menos seguro Pero con cierta probabilidad Porque ya sabéis Que por ejemplo Hay animales Que se parecen unos a otros Y a lo mejor Ves un objeto Que tú dices Pues yo pienso que es esto Pero puede ser que no Entonces Como no hay certezas absolutas Lo que la red neuronal Nos va a devolver Es una probabilidad Por ejemplo Te puedo decir Pues estoy seguro Que es un perro En un 98% O creo en un 75% Que es un perro O no estoy seguro Entonces te diría A lo mejor una salida De un 45% Un 55% Porque podría estar Entre un perro Y un gato Yo que sé Algo así Entonces Lo que nos está devolviendo Básicamente La red neuronal Es una probabilidad Que lo podemos interpretar Como un porcentaje De la seguridad De que La red neuronal De lo segura que está De que esa salida Es o no El objeto que estamos Intentando clasificar Entonces como digo Se ha utilizado muchísimo Fue la primera Que se empezó a utilizar Esa función de activación Está entre el 0 y el 1 Y tiene la propiedad Como digo Muy importante De que se puede tratar Su salida Como si fuera Una Bueno pues Una probabilidad Luego Como alternativa Se empezó a utilizar La tangente hiperbólica Los que sabéis un poco De matemáticas Si habéis visto trigonometría Sabéis que existe El seno, coseno, tangente Bueno pues luego Existen una serie De funciones Que Bueno pues están relacionadas Que se llama Seno hiperbólico Coseno hiperbólico Y tangente hiperbólica La tangente hiperbólica Tiene esta función De acuerdo Tiene esta fórmula De acuerdo Y tiene también que ver Es parecida Entre comillas a esta En el sentido que también Son componentes de tipo E elevado a algo Entonces esta sería E elevado a z Menos e elevado a menos z Y esta sería E elevado a z Más No menos Sino más E elevado a menos z Esto forma una curva Muy característica Que es muy parecida Como veis es muy parecida No es exactamente la misma Y se vio que Bueno pues en ciertos casos Daba mejor resultado En cuanto a que El entrenamiento que se hacía Con las redes neuronales Al poner en ciertas neuronas Esta función En vez de esa Pues nos daba un resultado Mejor ¿Qué características Tiene en cuanto a diferencias Con la sigmoide? Pues a pesar de que También es una S Pero aquí Resulta que el rango No va de 0 Que el 0 estaría aquí Y el 1 Sino que va entre Menos 1 y 1 De acuerdo El rango es diferente Entonces ya no se puede Atar como si fuese Una probabilidad Ya esta no se puede utilizar Como salida de la red neuronal Porque en realidad Nos está diciendo Que a pesar de que La forma es muy parecida Aquí es prácticamente lineal Tiene una curva Que es un poquito Como Aquí es más suave Como una curva más suave Y en cambio Esta es un poquito más Como que esta línea Está un poquito más así Como en vertical Y aquí esta curva Es más cerrada Pero en definitiva Como digo Para neuronas De las capas ocultas Se suele utilizar Se utilizó en su momento Bastante como alternativa Como digo A la sismoide Pero más adelante Llegó un investigador Y dijo Vamos a ver Nosotros necesitamos Una función Que no sea lineal Eso quiere decir Que no sea una única línea Que tenga algún tipo de curva O pico O lo que sea Para que no sea lineal Los primeros investigadores Se utilizaron Recordad Con Mascule and Pitch Utilizaron Vimos hace dos vídeos Una función Que era la función salto Que básicamente Era o nos devolvió a 0 O nos devolvió a 1 Y eso se puede ver De esta forma Es decir O nos devuelve a 0 Pegamos un salto Y nos devuelve a 1 ¿De acuerdo? Esto es una función no lineal Porque como digo Tiene picos Tiene curvas Tiene en este caso picos La Relu Tiene una característica Que mejora Frente a la función salto La función salto Es una función Muy 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 sencilla De computar Pero la función salto Pasa que cuando estamos En el 0 Pues resulta que Está indeterminada La derivada Está indeterminada Y entonces eso Nos da muchos problemas Y muchos quebrados de cabeza Cada vez que tenemos un pico Vamos a tener una derivada Indeterminada Lo que ocurre es que aquí A pesar de que tenemos Esa derivada indeterminada En el punto 0 Pero mediante Bueno Truquitos que suelen hacer Los matemáticos Pues en las librerías Lo suelen tener resuelto ¿De acuerdo? Entonces La cuestión está en que Este investigador Cogió Y empezó a utilizar Esta función de activación Que es tan sencilla Como lo siguiente Cuando el valor Es menor que 0 Entonces devuelvo 0 O sea Cuando el valor Es menor que 0 Devuelvo un 0 No hay mayor historia Y cuando es mayor que 0 Devuelvo el valor Es decir Es una función lineal ¿Vale? Básicamente es como si Esta función lineal Fuese así Pero Aquí lo hubiéramos cortado Porque Para los valores Que son menores que 0 Siempre devolvemos 0 Y esta función Luego veremos que tiene Unas características Primero se deriva Sencillísimamente Y segundo Pues esto es muy fácil De hacer la programación De esto Y es muy rápido de computar ¿Cuál es el rango de valores Que puede tomar Aquí la z Pues es muy sencillo Va desde 0 Porque como mínimo O sea Si es negativo Pues ya sabemos Que no va a volver 0 Pero por aquí Puede llegar hasta infinito ¿Vale? Y en principio El hecho de que no esté acotado Por arriba Como estas Que sí que están acotados Tanto por arriba Como por abajo Ahora no está acotado por arriba Puede parecer un poco raro Pero la cuestión está Que son de estas cosas Que tú introduces Dentro de una red neuronal Lo pruebas Y resulta que funciona muy bien Es como cuando vimos La probabilidad Cuando vimos las redes bayesianas Y vimos que Que normalmente La probabilidad O sea La probabilidad condicional O sea Cuando nosotros La independencia condicional Perdón La independencia condicional Que no me salga el nombre ¿Vale? Cuando nosotros suponíamos La independencia condicional Estábamos haciendo un supuesto Que en la vida real No se da Normalmente no se da Pero si nosotros lo suponemos Y empezamos a utilizarlo Resulta que Los cálculos Se simplifican muchísimo Y en cambio Los resultados Son muy buenos O sea Son mucho mejores De lo que se esperaba De esa forma Como digo Esto pasó un poco igual A pesar de que Puede ser una Una función Que a priori Puede aparecer Que nos puede dar problemas Cuando luego Se empezó a utilizar Dentro del mundo De las redes neuronales Sobre todo Como digo En las capas ocultas Porque las capas de salida Normalmente utilizaremos La sismoide Cuando se utilizó En las capas de salida Se vio Que daban muy buenos resultados ¿Vale? Por último Hay una variante Hay varias variantes O sea Que si aquí estoy poniendo cuatro Pero se han utilizado Un montón de ellas Lo que pasa Que pongo Las que es más comunes Que os podéis encontrar A día de hoy Digo a día de hoy Porque a lo mejor Resulta que descubre Una nueva función de activación Que funciona mejor O lo que sea Para un problema concreto Entonces Eso es un campo abierto Dentro de la investigación Y a lo mejor Para cierto problema En concreto Es mejor utilizar Una función Que otra ¿De acuerdo? Yo hablo en plan genérico Entonces Veréis Una variante Que se llama Leaky Relu ¿Vale? Leaky En inglés Leaky es gotear O escurrir Por así decirlo Entonces Leaky es algo Como así Como Que tiene como Ciertos agujeros Que gotea De alguna forma ¿No? Y eso en realidad No sabía como traducirlo bien Al español Y he dejado el nombre en inglés Eso en realidad Lo que significa Es que cuando llegamos A esta parte de aquí En vez de volver cero ¿Vale? En vez de volver cero En realidad Esta parte de aquí Está como un poquito inclinada ¿Vale? Es como si por aquí Si fuese agua Escurriría hacia abajo ¿Vale? Mientras que aquí El agua se quedaría aquí Como quien dice Aquí es como si escurriese hacia abajo ¿Por qué? Porque aquí en realidad Aunque no se ve bien Como digo en la gráfica Aquí en el vídeo Pero seguro que luego Si os bajáis el pdf Lo veréis bien ¿Vale? Esta línea Es una función lineal ¿Vale? Pero está un poquito inclinada ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace Esta parte de aquí Sigue siendo z Es decir Cuando z es mayor que cero Devolvemos z O sea es una línea recta O sea si os dais cuenta Esto son 45 grados ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Cuando llegamos aquí A la parte negativa No devolvemos cero Como aquí Sino que devolvemos Es una pequeña fracción De esa z En este caso Yo estoy volviendo Pues el 1% ¿Vale? El 0,01 de z ¿De acuerdo? Ese 0,01 Es variable Podría haber puesto aquí Yo que sé N de z O p de z O lo que sea O sea una letra Que simbolizará Que ahí nosotros Vamos a indicar Un número Un parámetro Que sea el que mejor nos venga Es decir Aquí no tenemos parámetro O el parámetro mejor dicho Sería cero Mientras que aquí Estamos indicando un parámetro Pequeño Tiene que ser siempre pequeño Y según variemos esto Pues podemos conseguir Que la red neuronal Vaya mejor O peor O sea que aquí He puesto 0,01 Pero podría ser 0,02 O 0,001 Cada problema Tendrá que resolverse Es un parámetro más Que se puede incluso Parametrizar dentro De las redes neuronales Dentro de cada neurona Para ver si de esa forma Conseguimos mejorar El rendimiento ¿De acuerdo? En este caso El rango puede ir Desde menos infinito A infinito Porque en realidad Aquí no está acotado Aquí no está acotado Y a pesar de que Estos números van a ser siempre Pues 20, 30, 50, 100, 1000 Veces más pequeños Que estos aquí Si por ejemplo aquí pasamos Z a 1000 Pues aquí nos estaría devolviendo 10 Mientras que aquí sí que devolvería 1000 Entonces son un número Mucho más pequeño Pero en principio No estaría acotado Ni por abajo Ni por arriba Y como digo Se suele Pues hay muchas veces Que cuando se prueba Este tipo de cosas Dentro de nuestro problema Que intentamos resolver Pues funciona mejor Que las otras funciones Importante como digo La función de activación Va a ser otra de las cosas Que tengamos que decidir Cuando definimos Nuestra arquitectura Tenemos que definir Las capas Las neuronas Que hay en cada capa Y luego dentro De cada capa Normalmente va por capas Se tiene que definir La función de activación Y ahora veremos Cuáles son las mejores Funciones de activación Que a día de hoy Deberíais elegir ¿De acuerdo? Pues si no se dice Nada más Y en plan De problema genérico Se suele recomendar Esto ¿De acuerdo? En principio Lo que se suele recomendar Es que si estés haciendo Un algoritmo De clasificación No de regresión Sino de clasificación Pues utilicéis La sigmoide Como salida ¿De acuerdo? En caso de que sea regresión También es recomendable La sigmoide Pero Ahí sí que En un momento dado Podéis utilizar Otro tipo De función de activación Según El tipo de Problema que estéis resolviendo ¿De acuerdo? Pero si lo que estamos haciendo Es clasificación Que normalmente Lo más común Que se suele hacer Con las redes neuronales Pues Lo que se recomienda Es utilizar La función sigmoide La función de activación sigmoide En la capa de salida Y solo en la de salida De momento ¿De acuerdo? Si Si Tenéis una red neuronal Nada más que O sea por lo que sea ¿No? A lo mejor estáis utilizando Estáis empezando Y estáis haciendo Vuestra primera red neuronal Por no andar complicando Las cosas Venga pues vamos a utilizar La misma función Para todas ¿De acuerdo? Para todas las neuronas Si veis que Queréis mejorar un poco El tema Podéis probar Como alternativa A usar la tangente Hiperbólica Pero la tangente Hiperbólica Usada nada más Que en lo que son Las capas ocultas No lo uséis en la salida Es decir La de salida Seguir manteniendo La sigmoide Como digo Porque estamos hablando De clasificación Mientras que En las capas ocultas Si que Podéis probar A utilizar la tangente Hiperbólica Para ver si funciona Mejor ¿De acuerdo? Aún así Yo lo que os recomiendo Es que en las capas Ocultas Utilizáis la relu ¿Vale? Hoy en día Es muy muy común Que la capa de salida Sea la sigmoide Y las capas Intermedias Todo el resto de neuronas Sean relu ¿De acuerdo? O algún variante de relu Como liqui relu O alguna otra ¿De acuerdo? Es la más usada Con diferencia ¿Por qué? Porque simplifica Muchísimo los cálculos Y eso hace que El aprendizaje de la red Sea muchísimo más rápido Y cuando estamos hablando De cientos De miles de neuronas Creedme Que estamos hablando De diferencias muy grandes ¿De acuerdo? En cuanto a tiempos De aprendizaje Entonces Importante Es Que siempre uséis Cuando podáis Librerías ¿De acuerdo? Esa librería Os va a decir Cómo tenéis que definir Cómo tenéis que Dentro de esa librería Cómo hay que definir Cómo hay que pasarle Los datos Tanto de las capas Como de las neuronas Por capa Como de las funciones A usar en cada capa Y Si queréis empezar Si no tenéis mucha idea Y queréis empezar Por una arquitectura básica Yo lo que os recomiendo Es que utilicéis La sigmoide como salida Y la red Como Intermedias ¿De acuerdo? Para todas las capas Para todo el resto De las capas intermedias Las capas ocultas ¿De acuerdo? Vamos a hacer una explicación Muy importante Y es que Muchas veces Cuando empezamos Con las redes neuronales No entendemos bien Por qué hay que utilizar Funciones de activación No lineal Por qué no Simplemente Coger las entradas Multiplicarlas Multiplicarlas Por cada uno De sus pesos Sumarlas Y ya está Y dar eso Como salida ¿De acuerdo? Porque los investigadores Desde el inicio Empezaron a utilizar Algún tipo de función De salida Ya sea la función salto Que se utilizó En la TLU O luego la sigmoide En la perceptron O por qué Todas las que acabamos De ver ¿Por qué se tiene que utilizar Algún tipo de función Y normalmente te dicen Que tienes una función No lineal ¿De acuerdo? Eso es porque Matemáticas Los que saben un poquito De matemáticas Saben que La combinación De funciones lineales Lo que da Es otra función lineal Aquí he puesto Una demostración Relativamente sencilla Ahora la explicaré ¿Vale? Entonces si nosotros Estamos resolviendo Un problema lineal Tal y como vimos En la regresión lineal Si estamos resolviendo Un problema lineal No hay problema No necesitamos Ningún tipo de función De activación ¿Vale? Pero si lo que estamos resolviendo Es un problema Más complejo No lineal Que son la inmensa mayoría De los problemas Pues entonces Tenemos que aplicar Algún tipo de no linealidad De acuerdo A la red neuronal Por eso pasamos De la regresión lineal A la regresión polinómica Y luego fuimos A la regresión logística Ambas dos Hacían ciertas Modificaciones Sobre la regresión lineal Una lo que hacía Era que Esas sumas Y multiplicaciones La suma ponderada La complicaba Con Bueno pues Con potencias De acuerdo Por ahí viene lo de polinómica Veis el vídeo Y sabréis a lo que me refiero Y la otra lo que hacía Era que Utilizaba una regresión O sea Lo que es una regresión lineal Pero luego le aplicaba Una función no lineal Al final En este caso La sigmoide ¿Vale? De ahí viene lo de Regresión logística Y como ya sabéis Pues el perceptron Es lo que hace ¿De acuerdo? Entonces Para poder aprender Funciones no lineales Se necesitan funciones De activación Que no sean lineales Por eso siempre Como digo Tienen que ser funciones O que tengan curvas O que tengan picos O algo que permita Aplicar O sea Bueno Meter algo de no linealidad Linealidad siempre es una línea O sea que sean funciones Que no sean una línea ¿Vale? Para poder Pues trabajar con ellas ¿De acuerdo? Y que la red neuronal Funcione adecuadamente Por otro lado Tienen que ser funciones Que tengan buenas características A la hora de derivar Como decía antes Que sean funciones Fáciles de calcular Fáciles de operar con ellas Que además sean funciones Que su derivada También sea sencilla ¿De acuerdo? Porque todo eso son cálculos Que luego Hacen que la red neuronal Pues tarde mucho En aprender ¿De acuerdo? Como demostración Simplemente deciros Que imaginaros Que nosotros no aplicamos A la Z Que recordad Que la Z Es el sumatorio ¿Vale? La suma ponderada De entradas por peso Se suma a todo Y nos devuelve un valor Ese es el valor Z ¿Vale? Es la parte lineal Luego se pasa A una función de activación Que tradicionalmente Se nos va a llamar G ¿Vale? G de Z Imaginaros que nosotros No hacemos eso Nosotros en vez de utilizar Las que hemos visto anteriormente Hacemos una función lineal Que básicamente Es devolverla Según entra sale ¿No? Es decir Si nos meten un 4 Devolvemos el 4 Si nos meten un 5 Lo devolvamos un 5 Eso básicamente Es como digo Una función lineal Muy sencilla ¿De acuerdo? Internamente sabemos Que esto Como decía antes Es la suma ponderada Es decir Si las A son las entradas A cada una de las De cada una de la neurona Cada una de las entradas De la neurona Perdón Pues lo multiplicamos Por cada una de sus pesos Se multiplica Y luego se suma la B Que ya sabemos Que la B es una entrada especial Que en definitiva Está Bueno Su entrada es un 1 Etcétera ¿No? Ya lo hemos visto En vídeos anteriores Entonces Si nosotros tenemos esto Vamos a ver Que ocurre Cuando lo aplicamos A dos neuronas De dos capas diferentes La primera neurona Como ya sabéis A elevado a 0 ¿Vale? A 0 es La entrada La entrada de la red neuronal La X ¿De acuerdo? Bueno Pues nosotros cogemos las entradas Las multiplicamos por sus pesos Recordad que nosotros Estamos hablando Que las W están en el 1 Porque como decía antes Nos referimos siempre A las W de la capa Donde se están utilizando Entonces Nosotros estamos en la capa 1 ¿Vale? La salida de la capa 1 En realidad sería Pues como digo Es una función lineal Con lo que en definitiva La salida sería Lo que le están entrando Lo que está entrando Es la Z La Z de la capa 1 La salida Sería como decía antes Las entradas Las X ¿Vale? La de la capa 0 Que son las X Por los pesos de la capa 1 Más el B de la capa 1 ¿De acuerdo? Pues esto sería Lo que nos devolvería No hay mayor problema Ahora nos vamos A la siguiente capa A la capa 2 La salida de la capa 2 Como no hay función de activación Sería lo que me estén pasando Que en este caso Como hemos visto Es la Z Y la Z Pues sería Los pesos Que van entre la capa 1 y 2 ¿Vale? Que se simbolizan de esta forma Por las salidas de la capa 1 Que son las entradas de la capa 2 Por eso van aquí Más Los vías De la capa 2 ¿De acuerdo? O sea, básicamente Esto es lo mismo que aquí Pero aquí Es una capa más ¿Vale? Donde aquí hay 1 Aquí hay 2 Y donde está el 0 Está el 1 O sea, es una capa más Pero ahora vamos a desglosar esto Porque ya sabemos que esto Equivale a esto ¿De acuerdo? Ya lo movemos aquí Entonces Lo introducimos aquí ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es multiplicar Estos pesos de la capa 2 Por cada uno de los valores De aquí Y luego Lo sumamos Los Bueno, por las vías De la capa 2 Si hacemos eso No lo he puesto todo en pantalla Porque era muy engorroso Y creo que esto en definitiva Son matemáticas básicas del colegio Lo que tenemos que multiplicar Es esto por esto Luego esto por esto Y sumamos esto ¿De acuerdo? Y luego lo que hacemos Es que todos los valores Que están multiplicando A la A A sub 0 Lo ponemos a un lado Y todo lo que es el resto Lo ponemos a otro Y así vemos esto de aquí Lo que está multiplicando a 0 Es los pesos de la capa 2 Y los pesos de la capa 1 Porque ya sabemos Que esto se multiplica aquí Entonces básicamente Esto por esto por esto Pues es lo que vemos aquí ¿De acuerdo? Lo que pasa es que he puesto unos paréntesis Para que se vea claro Que esto es lo que multiplica A las entradas A sub 0 Que es lo que tenemos aquí también ¿De acuerdo? Mientras que el resto Lo tenemos aquí ¿Vale? Lo que hemos hecho es Multiplicar esto por esto Y luego ya Le hemos puesto la suma de esto Entonces esto por esto Como hemos dicho Y la suma de esto Pero si os fijáis Básicamente esto es Un número En realidad estos son vectores Y demás Pero bueno Es algo ¿No? Algo Un número multiplicando a la entrada Más otro algo ¿Vale? Que lo he simbolizado aquí Con W' y B' Pero básicamente Esto se podría multiplicar Y se convertiría En un único dato Por así decirlo Y todo esto Se podría operar Se podría sumar Y se convertiría En un único dato A estos datos Los se llama W' y B' Pero ya os estáis dando cuenta Que esto tiene la misma forma Que tenía esto ¿De acuerdo? O sea que básicamente Aquí no hemos aprendido Entre comillas nada ¿Por qué? Porque si nosotros decimos Que este W' es igual a esto Y este de aquí Es igual a esto Pues al final ¿Para qué hemos utilizado esta capa? Si en definitiva Lo que estamos haciendo Es una operación lineal Que ya aquí Lo podríamos haber resuelto ¿De acuerdo? Entonces Esto simplemente Es una explicación Así un poco burda Pero que es para haceros ver Que en definitiva Nosotros tenemos que utilizar Funciones no lineales Para poder hacer cosas Que no sean lineales Porque esto no deja de ser lineal O sea esto al final Es la ecuación De una recta lineal Siendo esto La pendiente Y esto El corte con el eje Y Entonces Si nosotros queremos Empezar a utilizar A hacer cosas interesantes Con nuestras redes neuronales Como digo Tenemos que utilizar Funciones de activación No lineales ¿De acuerdo? Por último Para que lo sepáis ya De cara a próximos vídeos Vamos a ver Cuáles son las derivadas De cada una de las funciones De activación Que hemos estado viendo ¿De acuerdo? Como veis Son relativamente sencillas No he puesto Toda la demostración matemática Porque ni siquiera hace falta Si tenéis dudas Pues lo podéis buscar en internet Que seguro que hay un montón De sitios De matemáticos Que os lo hacen Al detalle Pero no hace falta Lo que hace falta ver Lo importante aquí ver Es que las derivadas De todas estas funciones Son funciones Que a su vez Son muy sencillas Con lo que nos facilitan Mucho los cálculos Primero La función sigmoide Su derivada ¿Vale? Es esta de aquí Que curiosamente Es así de sencilla Es decir Nosotros cuando derivamos La función g de z Que se suele simbolizar Con g prima de z ¿Vale? Lo que se hace Es una serie de cálculos Se coge esto Se coge esto Se empieza a hacer Los cálculos y demás Pero al final Nos damos cuenta Que en definitiva El resultado Tiene una forma Muy ya conocida Y es que esa forma Es que si nosotros Cogemos La g de z original O sea Esta de aquí Y la multiplicamos Por uno menos Ella misma Pues eso se corresponde Con la derivada Entonces es tan sencillo Como eso Es decir Si nosotros tenemos Una función Que calcula La sigmoide ¿Vale? Que básicamente Es uno Dividido por la suma De uno más E elevado a menos z ¿Vale? Pues si nosotros Queremos calcular La derivada Lo único que tenemos que hacer Es a la misma función Llamarla dos veces Una vez que nos devuelve valor Y otra vez En la que nos devuelve Uno menos ese valor Ese mismo valor Con lo que de esa forma Luego multiplicamos Y ya tendríamos El valor de la derivada En ese punto ¿De acuerdo? Entonces En muchos sitios Si a esto por así decirlo Lo llamamos Que voy a decir Por ejemplo A no Porque g de z Normalmente se suele Luego simbolizar Con la letra a La salida de la red neuronal Pues g prima de z O la derivada Es a por uno menos a O sea que si nosotros Como digo Llamamos a esta función Y nos devuelve un valor Y lo llamamos a Pues para obtener la derivada Ya no tenemos que hacer Cálculos por ahí raros Lo único que tenemos que coger Es ese número Y multiplicarlo por Uno menos ese número Con lo que en definitiva Como veis Es muy sencillo Y esa propiedad Hace que las redes neuronales Utilizaran esta función Porque aparte de Que se puede ver Con una salida Con una probabilidad Aparte de que tiene Unas características muy buenas Para hacer Entrenamiento Dentro de lo que sería La regresión logística Pues además también Y la clasificación Además también Tiene esta propiedad Que no es tan útil ¿De acuerdo? Por otro lado La tangente hiperbólica Tiene como decíamos antes Tiene una forma muy parecida ¿De acuerdo? Pero a su vez Tiene lo que sería Bueno pues Como veis aquí Un En vez de poner Todos los datos Que he puesto antes Y demás Simplemente La he llamado directamente así Porque es como en matemáticas Se suele poner Tan h O sea Targente hiperbólica Es tan Más una h ¿De acuerdo? Y se le pasa un valor Y nos devuelve un valor Igual que antes ¿No? O sea Es una función A la que se le pasa un valor Y nos devuelve un valor Hay muchas funciones matemáticas Que tú ya Le dices Cálculame la targente hiperbólica De este valor Y te lo devuelve ¿Vale? Bueno pues Su derivada es Uno Menos Ese valor al cuadrado Así de sencillo Igual que he pasado aquí Es decir Cogemos esta función Le pasamos un valor Nos devuelve A Imaginemos que se llame A Pues la derivada es Uno Menos A al cuadrado Ya está Así de sencillo Entonces como veis Aparte de ser Una función Que como digo Tiene la misma forma Muy parecida A la de la sismoide y demás Además Su derivada también Es bastante sencilla Con lo que también Facilita los cálculos En el caso de la Relu Pues tenemos Que aquí He puesto Por un lado La función Que es Como veis Muy sencilla Cero cuando Z es negativo O cero Y Z cuando Bueno Menor o igual que cero O sea Z es cero Cuando Z es negativo O cero Y Z es El valor como tal Cuando es mayor que cero De acuerdo Pues su derivada Pues es muy sencillo Porque lo único que hay que coger Cada uno de los valores posibles Y derivarlo Con respecto de Z Pues de cero Cero Está claro Y de Z Pues sería uno Porque la derivada de un número Por sí mismo Es el uno De acuerdo Aquí la duda Es que pasa en el punto cero Pues en el punto cero Matemáticamente Está indeterminado No se sabe Porque como por un lado Normalmente cuando no se sabe La derivada en un punto Lo que se suele hacer Son las derivadas por un lado Y por el otro lado Por la izquierda Y por la derecha Si coinciden Se dice que ese punto Tiene derivada Y es ese valor El que nos dan Las dos funciones En este caso Si lo hacemos por un lado Nos da cero Si lo hacemos por un otro Nos da uno Con lo que no está definido De acuerdo ¿Qué ocurre? Que normalmente Las librerías Suelen Bueno pues hacer ciertos truquitos Para que no haya este problema De acuerdo Pero si lo hacéis vosotros Que sepáis Que como aquí le pasáis un cero Pues aquí No sabréis muy bien Que devolver Podéis devolver cero Podéis devolver uno Podéis devolver yo que sé Cero coma cinco Lo que queráis devolver Porque en definitiva Está indeterminado matemáticamente De acuerdo Pero como veis El Relu Tiene unas capacidades también Que no solamente Su función es muy sencilla Sino que además La función De la derivada También es muy sencilla De calcular De acuerdo Y bueno Básicamente Nada más que cero o uno O si es el cero Pues tenemos que hacer algún truqui Pero básicamente No tenemos que hacer Ningún cálculo ni nada De acuerdo Lo único que va a ver Si es positivo o negativo Ya está Con Lik y Reblu Paso exactamente lo mismo Es decir Nosotros aquí Tenemos que hacer la derivada De cada uno de los lados Por un lado Tenemos la derivada De 0,1 z Con respecto a z Pues 0,01 De acuerdo Y la derivada de z Con respecto a z Pues 1 O sea es igual que aquí Exactamente lo mismo Pero aquí la derivada Era cero Y aquí es de 0,01 Que me des el 0,01 Es otro Pues el otro El que sea De acuerdo Y aquí Como veis También tenemos Una derivada Que es muy sencilla Y muy útil Porque cuando tengamos Que hacer todos los cálculos Pues esto casi que es inmediato Nada más que tenemos que ver Que es positivo o negativo Y debo ver un número u otro Esto va a ser muy importante Porque luego Cuando veamos Las redes neuronales Vamos a ver El algoritmo De bad propagation En el próximo vídeo Vamos a ver El algoritmo De retropropagación Del error De acuerdo Que es una ampliación Del descenso del gradiente Que vimos En la regresión logística Que ocurre Que nosotros Vamos a indicar En ciertos sitios Que tenemos que hacer esto Más esto Por esto No se que Y en algún momento Vamos a poner La derivada De la función de activación Entonces tradicionalmente Se suele poner esta La sigmoide A por 1 menos A Pero si utilizamos cualquier otra Tenemos que No podemos utilizar esta Entonces lo que vamos a hacer Es poner esto de aquí Vale Vamos a indicar Que ahí va la derivada De la función Vamos a utilizar este símbolo De acuerdo Y según la función Que estemos utilizando Pues ya sabemos Que tenemos que utilizar O esta O esta O esta O la que se De acuerdo Lo digo por eso Porque luego en el próximo vídeo Vamos a ver esto de aquí De acuerdo Vamos a verlo En muchas fórmulas Y simplemente saber Que según la que Con la que estemos tratando Como digo Pues tenemos que utilizar Una u otra De acuerdo Ahora ya Con todo lo que sabemos Vale Lo único que nos quedaría Es ver Como digo El algoritmo De retropropagación Del error El bad propagation Famoso Del cual se habla Siempre en las redes neuronales Es la parte Más complicada De las redes neuronales Es complicado Yo lo puedo entender Pero Si habéis visto Todos los algoritmos De regresión Si habéis entendido bien Lo que es el descenso De gradiente Tanto en la regresión lineal Como en la logística Si habéis visto El vídeo del perceptrón Si entendéis bien Todo lo que acabamos de ver Tanto en nomenclatura Como lo de las capas Etcétera Y las funciones de activación Y sus derivadas Entenderlo Es muchísimo más sencillo Porque el gran problema Del bad propagation Es que Muchas veces No se entiende bien Que es cada parte Que te dan la fórmula Y no sabes A cada parte Que se refiere y demás En el próximo vídeo Voy a intentar explicarlo Lo mejor posible Ya os digo Que puede ser un vídeo Que tengáis que ver Varias veces Yo reconozco Que me cuesta O sea Me costó mucho Me cuesta plantearlo De alguna forma sencilla Lo más sencilla posible Para enseñarlo Si buscáis por internet Vais a encontrar Un montón de vídeos Diciendo Si si porque Mira esto es así Y no se que Pero a mi personalmente Me costaba mucho entenderlo Espero que con el vídeo Que haga El próximo vídeo Que haga Se pueda entender Pero ya Tenemos casi Todas las partes Que necesitamos Para las redes neuronales Lo único Que como digo Nos queda Es como Cómo Automatizamos El entrenamiento De una red neuronal Y eso se hace Como digo Con el algoritmo De Bad Propagation Bad Propagation Cogió mucha fama A partir del año 86 Con un trabajo Que hicieron Una serie de investigadores Tres investigadores Si no recuerdo mal Y sus nombres Ahora no me acuerdo Pero se basaba En trabajos anteriores Yo en el vídeo anterior Ya os comenté Que había un trabajo No sé si de más o menos De 1970 y algo Que 72 creo que era Que ya empezaron Hablar de este tema Cada investigador Fue hablando Un poco de este tema Hasta que estos Tres investigadores En el año 86 Publican un paper Bastante famoso En el cual Ya establecen Las bases Del algoritmo Tal cual lo conocemos Hoy en día Tiene sus Desventajas también Pero es el algoritmo Más sencillo Que nos permite Entrenar Toda una red neuronal ¿De acuerdo? Sus problemas Y demás Ya lo veremos Más adelante Y cómo solucionarlos También Pero de momento Es importante Entenderlo Básicamente Os adelanto Que lo que va haciendo Es que Vamos propagando El error Desde las últimas capas Hacia las primeras De forma que Vamos repartiendo Por así diciendo Culpas O sea nosotros Decimos Bueno pues si yo tengo Un error Pues las entradas Que me han llegado a mí Pues también tienen Un cierto error Entonces voy repartiendo Culpas Ya veremos cómo Hasta que De esa forma Vamos modificando Todos los pesos De todas las neuronas De todas las conexiones Entre neuronas Hasta llegar A las primeras Sin llegar a la capa De entrada Que esa no se puede modificar Porque no tiene pesos ¿De acuerdo? Las entradas son como tal Y ya está De esa forma Poco a poco Vamos bajando ¿Vale? Si os acordáis De los vídeos De regresión lineal Y logística Vamos bajando En esa función De coste En esa función Que nos mide el error Vamos bajando Hacia ese mínimo Absoluto Que nos permite Llegar O aproximarnos Lo máximo posible A la solución Que estamos buscando ¿De acuerdo? Bueno no me enrollo más Que siempre me enrollo mucho Siempre me gusta Que participéis En la medida Lo posible Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Recordad suscribiros al canal Para que así os avise Cuando publico nuevo vídeo Y me ayudéis Con las estadísticas Y por otro lado Cualquier comentario Cualquier duda Si me he equivocado Lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible Y poco más Como siempre digo Hasta pronto